El impulso a la lectura y seguir fomentando esta actividad en el municipio de Chontla se ve reforzada por la presencia de la editora de gobierno. Asimismo, con la participación del secretario de gobierno Erick Cisneros y la titular del área, Soyla Cruz del Valle, se reforzó esta actividad para que el público infantil de la Biblioteca de la Cabecera y algunas ubicadas en comunidades siguiera impulsando el desarrollo de sus conocimientos. El secretario de gobierno Erick Cisneros mencionó que la cultura se debe seguir respaldando para preservar la identidad y construir una sociedad con valores. Estamos entregando un donativo de libros a las dos bibliotecas de aquí, una de Cabecera y otra de Comunidad, de libros que se han editado en distintos tiempos de la editora de gobierno, principalmente enfocado a la niñez veracruzana. Ya que varias de sus tradiciones han sido expuestas tanto en el plano estatal como nacional, mediante eventos culturales fomentados por la Secretaría de Gobierno. Más noticias, Pedro Díaz.